¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Somos hombres y mujeres de familia, personas luchadores que hemos cometido el error de depositar todos nuestros ahorros en esta pandilla de delincuentes que todos conocemos como Mugné. A más de un año y seis meses de estafado no nos dicen nada y cuando se expresan solo hablan mentira. A nosotros, a este grupo de hombres y mujeres tendrán ellos que quitarnos la vida porque ahí está el sudor de nuestra familia, el alimento de nuestra familia, el alimento de nosotros que somos personas adultas mayores, la educación de nuestros hijos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con estos ladrones y delincuentes de Mugné. Esos cuatro, míralos ahí donde están. Yo solamente les quiero decir a ellos que nosotros, Seria 56, nosotros, los de San Francisco de Macorí, los rondes de Mugné que estamos aquí, que ellos no saben del sudor que nosotros pasamos. Los años de trabajo para nosotros confiar en ellos, donde nos engañaron doblemente, con un papelito que nos hicieron creer una cosa donde era otra, donde nosotros confiamos en la seriedad de Chocolate Mugné de ellos cuatro. El pasado procurador general de la República fue abiertamente cómplice de la empresa Mugné porque en ningún momento llamó a esta familia a investigar dónde fueron a parar los casi tres mil millones de pesos que ellos le han estafado a este grupo de familia Franco Macorizana. Por eso este bocinazo va a partir de acá, de estas oficinas de Mugné y va a llegar hasta el Palacio de Injusticia porque hasta ahora el Ministerio Público lo único que nos ha hecho es darnos la espalda, condenarnos a nosotros como si fuéramos los culpables de una práctica y no condenar a aquellos que como la Dirección General de Impuestos Internos, la Superintendencia de Banco y la Superintendencia de Valores, nunca tocaron las puertas de la familia Mugné, que por ser multimillonaria y de tradición de cuello blanco, nunca le han manifestado un cafecito, tomarlo y comparecerlo. Gracias.